hola buenos días buenos días hombres y mujeres ahora pregunte la paterna y activa otra vez la nadie un aplauso por favor para nadie aplausos aplausos ahora viene algo que me gusta ayer vino ahora ya no podemos decirle para que no porque me va a acabar este desgraciado te va a hacer no había entendido no había entendido sería una opción para que te acabe porque veo que con él de verdad te activa está él aquí me disculpa pero yo anda activa por mis propios méritos y no está el aquí lo que pasa que te quedó la lo de ayer todavía ayer 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 la vimos bien feliz la veo riéndose y todo es bien contente me le quedo viendo y vuelto a ver a cama y le digo yo y cama también estaba viendo lo mismo y estaba pensando lo mismo y le digo no anduve cerca con él de durante todo el día es de que llegó desde que llegó hasta que me disculpa en el juego ustedes dijeron que se sentara no quedará todo el día junto y cuando se tiró al agua y hasta lo como dijo como dijo como dijo como dijo que dijo no después pero la cosa es en el río yo estuve a la parte de saco de paterna y el chile yo hasta te enfoque con la cámara y estaban los dos tortolitos ahí a la par en el agua cuando se tiró ya de último vení no de último se tiró ajá no después se tiró ella le estaba dando celos con paterna ajá con el chile 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 seguramente y la prima y la prima se rima chile 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 yo me fui para el palo taquero si ajá yo me fui para el palo taquero y ellos me quedaron allá abajo y de repente la nadie le va a decirme diablo esperate acabo de tomar gracias acabo de tomar ya después gracias miro después dijo dale este estaba yo arriba y me dijo la lady diablo vení ya fue llegar hombre y era frio tenía después el chile después el chile ajá después el chile diablo vení puchica pues le dije yo me quedo tirada le dije yo vení hombre no no pero me dijiste también que 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 le dije el chile le dije porque ya sé lo que va a hablar y le dije yo el chile que te diga me no es si me voy no es lo mismo pues le dije yo que me diga el paro no que te diga el chile medio y que pasa con chile le dije yo no es que es que me hagan salir con ustedes pero no sé cuando íbamos para allá cuando íbamos para allá cuando íbamos para allá y yo que tengo que ver cuando íbamos para el río no no para la otra cosa la otra cosa la otra cosa ok 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 esa cosa ajá no sabía yo que fuera pero en otra playa se había puesto de acuerdo ya no estaba poniendo de acuerdo el mar estaba jodiendo y jodiendo que yo que yo le dijera que la leyera no ha dado porque piensa que yo he dicho otra cosa porque yo no he dicho otra cosa yo lo dije que me llamó la leyera y nada más porque o sea no fueron así las cosas sino que simplemente que el men ese quería venir porque escuchó que iba a morir a los justos y yo que he dicho pues y él quería que o sea venir a esa cosa ajá a eso yo vamos a ir ajá pues sí ajá ajá a eso vaya pero mire este tema no está muy cocinando camarón esto no tiene que ver nada es continuación de lo de ayer y ajá ¿por qué me recalca que haya dicho esto? ¿de qué pues? esa cosa porque de ayer en el día y de ayer en el día ajá pero vaya entonces la cosa era que yo no quería que viniera sino que él quería que yo le dijera ya sea al diablo para que le dijeran a usted o no sé porque él quería supuestamente seguir con nosotros entonces yo le dije porque no le decís vos porque después a mí me van a joder y te acuesto le dije yo que si yo le digo algo al diablo rapidito lo va a ir a contar y cabal ahí está wow pero no era porque o sea lo que yo me refiero a querer entender como que yo mire 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 ayer hay gente a lo otro habló más de lo que habla mire mire. no me he entonces ya está igual a la que sí agua agua es como el interés de la casa se hace el enojado para saber que lo que quiere saber que lo que quiere que venga hoy también con eso es lo que quiere ella que le llame y te aseguro que no la conoce y ahora mente dice así y yo lo quisiera tener lo quisiera tener fuera de activa va a estar viendo porque sabe que tiene novio y por lo menos te conformará con estarlo viendo por eso bueno vos sabrás vos sabrás vos sabrás cómo actúas afuera no me refiero yo de que fuera de cámara a un gran qué no cama la cama la resia le quiere dar de vuelta yo me dijo que no me dejaron anoche lo que iba haciendo mamá y si quien ha dicho ah pero es lo que me dijo no pero sí pero he dicho pero es lo que yo le estoy diciendo así me dijeron a mí que andaba y ella y ella la vi bien feliz también y yo también por eso yo lo pavé el chambre cuando iba a mover delante y ella decía ya viene el chile y ella viviendo y decía chile chile y por por ir a verme me iba como la cama la ya le va a preguntar yo la chicle y chiquilla tener cuya cuñado nuevo pues le va a decir pero me va a decir que a quien se llegó a acercar a contar por eso me hizo doble cara fíjate ya veo todo lo que vos digas y hablando de pepino y todo eso y barriente la gente y fuera doble cara todo lo que me dijiste anoche pero no lo voy a decir no es cocinando pero siempre los inútiles comienzan aquí y de casualidad ahora y de casualidad ahora estaba en el momento le dijo pizza no fue diferente fué diferente así que hicimos algo nosotros y todo eso hicimos algo nosotros también la jala f*** con el baile la que hizo el baile pero jala no era inutile volteame hoy esta p*** ay 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 le pegó todo el chile mi solo dije me hizo medio pero lo importante es que andas feliz seguro que lo de paterna le sirvió para desestresarse porque eso fue como una terapia nombre como no podía que iba a ser pues que yo no quería y hay que ser fuerte porque dos veces y la patada cada una de ellas como no creas que no vaya entonces es que si quiere que venga creo que sabe es que yo te he visto que a vos te ha puesto como por eso te ha vuelto como el pañal de lágrimas de la nayeli del bicho ese le contesta pero sí